Hablemos de economía, de lo que nos duele en el bolsillo, la Reserva Federal no subió las tasas de interés, ni se espera que lo vuelva a hacer, por lo menos en el mediano plazo. Y la pregunta es, ¿qué significa precisamente para nuestras economías a nivel doméstico? Así que hemos llamado a quien sabe, para no especular, que es Tulio Rodríguez, economista, asesor financiero. Gracias por volver a nuestra mesa, Tulio. Un gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir. ¿Es una buena o una mala noticia? No, por supuesto que es una buena noticia que no nos suban las tasas de interés otra vez. Cada vez que subes las tasas de interés, restringes al mercado, restringes a la gente, restringes la liquidez, y obviamente la gente se va afectando. Esta es la primera señal que ha dado a los federales, que tenemos las cosas que comienzan a controlarse. ¿Por qué subes la tasa de interés? Subes la tasa de interés porque los precios se iban yendo de borda. Y a medida que comienzas a subir los precios, lo único que puedes hacer es retirar liquidez del mercado. ¿Cómo retiras liquidez del mercado? Aumentando el costo del dinero. Sin embargo, tú has aumentado el costo del dinero 10, 11 veces, no recuerdo el número exactamente. Y sin embargo, todavía hay presiones. La inflación se ha contenido. Nosotros veníamos, tuvimos momentos de inflación del 10%, de montos de inflación del 10%. Nosotros estamos de regreso a niveles del 3%. Supuestamente eso va a aumentar un poco más, 4 o 5%, pero sí ha habido una respuesta. Ahora, ese es solo parte del camino. Esta decisión del Banco Central, de la Reserva Federal, yo creo que ha sido acertada todo el proceso. ¿Se va a controlar? Bueno, no lo sé. Eso está por verse. Eso va a ser lo que vamos a determinar cuál es el impacto. La gente en la calle opina, no, ahora va a comenzar a descender la tasa de interés, va a comenzar a haber préstamos más baratos, se va a reactivar toda la industria, va a haber la industria de la vivienda, va a funcionar y el mecanismo comienza a andar. Nuevamente les digo, eso es parte de la historia. Yo tengo unos números que... A verlos aquí, vamos a verlos. Y en esos números te dicen... Los números, los podemos poner en pantalla. Yo estoy haciendo unas proyecciones. ¿Qué es esto? Proporción entre el costo de un vehículo y los ingresos. Ah, bueno, lo pusieron distinto, sí. Pero yo quería hablar de otro primero. El costo de un vehículo en el año 1970 representaba el 14 por... A ver, no, no, que dejen la placa ahí. Representaba el 14 por ciento del total del ingreso de la persona. Sin embargo, en el año 2022 representa el 73 por ciento del ingreso de la gente. O sea, tú ves, eso es un deterioro neto de la calidad de vida. O sea, que cuando tú compras un automóvil hoy te estás gastando el 73 por ciento... No te lo estás gastando porque lo compras a crédito. Pero digo, pero de tu salario anual, mensual... Sí, es que efectivamente eso es lo que significa. No te lo estás gastando. Un automóvil en el año 1970 costaba 3.542 dólares. Un automóvil en el año 2000 contaba 21.580 dólares. Eso lo tenemos en la otra gráfica ahí, ¿verdad? Exactamente. Y un automóvil en el año 2022 costaba 49 mil dólares. Esos son los costos promedios del automóvil. Entonces, ¿qué sucede? Si lo comparo con lo que es... Sí, pero fíjese, usted mismo ha puesto aquí que la renta, o sea, quiere decir... Ah, esta es la renta de vivienda. Claro, la renta es la renta de vivienda. En el 70 costaba 800 dólares que es un apartamento. Esa es la renta, ese es otro costo. Alquilar un apartamento, eso no ha variado tanto. Eso tiene... Y eso es otra explicación. Alquilar un apartamento en los años 70 era 800 dólares. En el año 2000 era 1.000 dólares. En el año 2022, 1.300 dólares. Esa es una razón fundamental por la que el sueño americano de tener una casa va a cambiar sustancialmente. ¿Por qué? Porque básicamente tener una casa que te cuesta 24.800 dólares en el año 1970 y ahora te cuesta 370.000 dólares. Fíjate que en la segunda... Ah, no lo pusieron. No lo pusieron. El costo de tener una casa en el año 70 es 167 dólares mensuales. El costo del dinero. De tener una casa en el año 2000 es 916 dólares mensuales. De tener una casa en el año 2022 es 3.300 dólares. Entonces, es muy difícil si yo tengo un ingreso de 49.000 dólares al mes poder sostener la casa. Entonces, la gente tiene que irse a una vivienda alquilada. Y esa es la respuesta a... 30, no. Básicamente 40 años de una gestión económica que ha ido atacando a lo que se llama la clase media. Hoy es mucho más difícil tener una casa. Y si hacemos un juicio y le pasamos una factura a todas estas administraciones, básicamente lo que se ha hecho es un proceso de empobrecimiento de la clase media. Hay otras variables que son muy importantes. Si tú mides la casa contra el ingreso, el cambio no es sustancial. Porque antes te gastaba en el 70 al 35% del ingreso. En el 2000 el 31% del ingreso no hubo variación. Y en el 2022 es el 18%. O sea que mejoró. Pero ¿dónde es que tienes el problema? Cuando tú ves cuál es el ingreso mensual que tienes en cada uno de esos años, en el año 2022 tú tienes que gastar por el costo del dinero, por la tasa de interés, tienes que gastarte el 60% del ingreso. Mientras que en el año 70 te gastabas el 23% del ingreso. No importa cuál fuera el ingreso. El poder de ahorro ha disminuido bastante, ¿no? Tu poder de ahorro y tu libertad de consumo de otras cosas ha disminuido. Y entonces por eso se llama que la gente vive al día. Vive de sueldo en sueldo. Y es básicamente por esos niveles de precios. O sea que bajar la tasa de interés no significa que suba. Vamos de nuevo a la gráfica si me disculpan. Desde los años 70, 2000 y 2022. Usted me disculpa, pero ahí se quedó corto. Yo acabo de conocer una persona que por la mitad de un tráiler, en un campo de tráiler que no es de los mejores, además, está bajando 1.100 dólares. Sí. O sea, hoy cualquier apartamento de dos cuartos cuesta más de 2.000, ¿eh? Sí, sí. Por supuesto que sí. O sea, usted tiró ahí por el mínimo común denominador. Para no exagerar, por supuesto que sí. Y si vamos a ciudades puntuales, hay ciudades que son muchísimo más costosas que otras. Por supuesto, el sur de la Florida es una de las áreas más fuertes. Ah, porque eso es nacional. Sí, esto es nacional. Ah, claro, claro. Y ahí hay... Ahora, el automóvil. Y veo que la vivienda ya comprada son los... Bueno, aquí 370 mil, no. Aquí ya casi cualquier casa vale medio millón de dólares. Que yo no sé de dónde sale el dinero. Bueno, pero también el ingreso ha aumentado igual, ¿no? Sí, pero nuevamente, al tener la tasa... El ingreso ha aumentado, pero al tener la tasa de interés tan alta, nosotros estamos viendo para comprar una vivienda hoy tú vas a ir en tasas de interés que son del 8 al 11%. Entonces, si calificas el costo del pago de esa vivienda, hace que tengas que tener que el ingreso no te da. Y la deuda mensual contra el ingreso es el 60% se lo lleva a la casa. No la puedes tener porque 60% es una relación de deuda-ingreso que es demasiado alta. Entonces, eso lo que significa es un desestímulo general a todo lo largo y ancho de la economía. Eso todavía no lo estamos viendo. Eso lo vamos a ver porque progresivamente va a haber menos permisos para construcción, de aplicación de permisos para construcción. ¿Por qué? El tema ecológico que está de por medio, ¿no? No, no solo el tema ecológico, sino es que al constructor y al promotor inmobiliario... ¿Le sale más caro ya? Le sale mucho más caro y no le resulta porque no la puede vender o alquilar al precio que tendría que venderla o alquilarla para que los costos de construcción los pueda absorber. ¿Por qué? Por esas limitaciones que les estoy diciendo allí que tiene el ingreso. Entonces, en definitiva, del año 70 al año 2022, ya noten, cualquiera que son los que han sido los administradores, que son responsables, lo que tenemos es un deterioro sostenido de la calidad de vida. Por supuesto, nosotros vivimos de una situación donde en este país hay un ambiente festivo. Ese ambiente festivo nos los da la publicidad, nos los da el buen vivir, nos los da tener un buen automóvil, nos los da poder ir a una fiesta, nos los da poder celebrar, nos da este ambiente de libertades. Pero al mismo tiempo, todo el mundo tiene una tarjeta de crédito en el bolsillo que cada vez está más ocupada y cada vez usted tiene más deudas y cada vez usted está más esclavizado de todas esas deudas. Entonces, ese bienestar aparente que tiene viene acompañado de un proceso de deuda personal. Y al final, usted comienza a tener cierta edad y tiene que seguir trabajando. Se acabó aquello de ese retiro. El retiro temprano. Ese retiro temprano. Eso es muy difícil. Por otro lado, tenemos una desigualdad muy importante. Esa desigualdad importante tiene que ver con que la clase media comienza a horadarse. Comienza a horadarse. Y entonces la economía comienza a funcionar para gente que está en la parte de arriba, que gana muy bien y se comienza a construir para esa gente que está en la parte de arriba. Todo esto, si se mezcla con todos los descubrimientos tecnológicos nuevos que van a cambiar todo. Hemos hablado todos los días de la inteligencia artificial, pero nosotros estamos muy cerca de comenzar a eliminar una cantidad de fuentes de trabajo. Bueno, Uber desapareció de los taxis, para poner un ejemplo. Voy de atrás. La televisión está amenazada por el Internet. Por supuesto. Voy de atrás hacia adelante. Las fábricas. Las fábricas son las primeras partes donde todo va a ser robo. Todo hecho en China. Está este papel hecho en China. Bueno, yo creo que las fábricas van a comenzar a regresar a los Estados Unidos. Me cuenta por qué, cuando regresemos de la pausa, porque esa sí es una noticia curiosísima. Volvemos ya. La situación económica que usted describe, más la enorme deuda nacional de, ¿cuánto es? 33 trillones. ¿Erosiona la democracia? Bueno, definitivamente que erosiona la democracia. La democracia la erosiona a los propios líderes que hemos tenido. Nosotros tenemos los últimos, desde el año 1970 para acá, hemos tomado una cantidad de decisiones. Sí, yo entiendo que aquí hubo un problema con la banca, y hubo que imprimir una cantidad de dinero para auxiliar a toda la banca. Y hubo un problema con una situación de guerra donde nos tumbaron las torres gemelas, y hubo que imprimir una cantidad enorme de dinero para poder ayudar a la población. Y después tuvimos un problema de una pandemia, y hubo que imprimir otra cantidad de dinero para poder ayudar a la gente. Pero eso es una ficción, porque ¿qué es lo que hicimos? Usar las reservas y usar la integridad del país. ¿Qué hicimos? Sacrificar el futuro de nuestros hijos. Veremos, vamos a ver el reloj de la deuda en vivo. ¿Por dónde anda la deuda? ¿Cómo está caminando? ¿A qué velocidad me lo leí? 34 trillones. Ya va a casi 34 trillones. Es una cosa tremenda. ¿Cuánto nos toca por Ciudadanos? Y los contribuyentes, 259 mil. Ahora, aquí viene un problema con ese número. Dentro de muy poco, un par de años, el 30 o 40% de esos montos hay que renovarlos. Al haber que renovarlos, no tienes otra forma sino de emitir más deuda para poder cubrir los intereses de esos montos y poder seguir con las renovaciones. Tengo una pregunta en la punta de la lengua que es una invitación a otro programa. ¿Se hizo mal en quitar el patrón oro? Bueno, eso es uno de los temas que está... Hay una cosa, el dólar funciona en una cosa que se llama el patrón fiat. Me lo va a tener que contar la próxima vez, lo digo. Lo pongo sobre la mesa con un pretexto para volver a contar con su presencia aquí. La respuesta es, hace falta una restricción. El patrón oro no era una restricción. Hace falta. Está bueno. Estamos copiando aquí, anotando en la clase. Muchísimas gracias. A continuación.